Ella es una super heroína y a pesar de su corta edad tiene la enorme responsabilidad de salvar la galaxia. ¿Cómo? Con una máscara que le concede el superpoder de aprender cualquier idioma. Es la innovadora propuesta educativa de estos emprendedores onubenses, un juego de realidad virtual Hero Mask con el que pretenden que la tarea de memorizar vocablos sea más motivadora para los niños. Básicamente consiste en aprender vocabulario a través de las imágenes y sonido. Actualmente está disponible en tres idiomas, en inglés, chino y francés e incorpora más de 400 palabras divididas en 19 temáticas. Se puede ver a través de la web si tu móvil es compatible o preguntar en tu tienda si tienes giroscopio. Asociamos el sonido, que es el gran fallo de España, la pronunciación con su imagen que la representa. Y todo va muy rápido, de forma que en un minuto y medio ya se pueden aprender varias palabras en un juego superpapo. El origen de este novedoso videojuego está en China. Carlos, uno de sus creadores, mientras impartía clases de español en el país asiático, percibió la dificultad de sus jóvenes alumnos para aprender vocabulario. Entonces se me ocurre buscarle videojuegos porque sé que son niños que no juegan nada y me sorprendo mucho en encontrar nada. Por la vuelta ya empecé yo a ver cómo podría crear esto y lo hice como por este fin de carrera. El proyecto ha recibido ya multitud de reconocimientos y su función didáctica también está comprobada con niños con diferentes trastornos. No nos esperábamos que un padre comprase videojuegos con un niño autista y el niño es como su juguete preferido y a raíz de eso estamos viendo cómo hacer algo específico para ello. Hero Mask es el primer juguete basado en un videojuego para aprender idiomas a través de la realidad virtual. Hero Mask. 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 Gracias.